A pesar de que la zona de Manglar junto con una pequeña laguna sigue en proceso de relleno al parecer por trabajadores municipales, ningún representante de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha dado la cara para explicar si hay investigaciones abiertas sobre el caso o las obras cuentan con los permisos correspondientes. A través de un asistente, la delegada Ludivina Menchaca ofreció que la próxima semana dará una entrevista a los representantes de los medios de comunicación. Por su parte, vecinos de la zona comentan que los primeros informes que tienen es que fue a través de Desarrollo Urbano que se entregaron las autorizaciones para rellenar el espacio que todavía en diciembre pasado tenía una enorme leyenda que decía Área Natural Protegida. Según lo que nos comenta una vecina que habló con el perito encargado de Puerta del Mar, es que dice que sí, Desarrollo Urbano les otorgó permisos para poder rellenar. No sabemos qué extensión, pero sí les otorgaron permiso para poder rellenar una parte del manglar. Arabia Velasco comentó que los trabajos de relleno llevan más de 15 días. Nos informaron que son más o menos como 15 días que empezaron a desmontar y después con la máquina empezaron a rellenar. De hecho, nosotros nos subimos a uno de los penthouse que están al fondo y en el transcurso de 20 minutos que subimos y luego que volvimos a subir, ya habían echado alrededor de tres camionadas de escombro para poder rellenar. Lamentó que entre las afectaciones estará la muerte y migración de peces, aves, cocodrilos y hasta víboras que viven en la zona. Con imágenes de Miguel Bolio para Notivisión, Patricia Vázquez.